¿Qué sucede con esos rumores maliciosos que andan diciendo por ahí que God of War Ragnarok podría no salir este 2022 y se retrasaría para 2023? ¿Cuáles son los planes de Sony Playstation para este mes de febrero y para el State of Play que vendría al mes siguiente anunciando juegos, novedades, fechas y... retrasos? De eso vamos a hablar en el video del día de hoy pero antes de contarte sobre Sony Playstation y todas esas cosillas te voy a contar también sobre el posible retraso de Stalker 2 Sobre Sega y su nuevo estudio en Japón, sobre Hogwarts Legacy, sobre PUBG, sobre Assassin's Creed Y te voy a contar acerca de un nuevo título que se va a lanzar muy prontito y es Multiplataformico No se dice Multiplataformico, se dice Multiplataformas, poro ¿Cómo se nota que no eres un gamer de verdad? Ja, 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 ja Hey, hijo Bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo video aquí en Big Data News Lo que sigue ya te lo sabes Te suscribes, activas la campanita de notificaciones para no perderte ningún video Pones un like si ya eres un suscriptor y escribes un comentario si tienes ganas que ayuda al algoritmo No se dice algoritmo, se dice algoritmo Como se ve que no eres un youtuber de verdad Que paciencia que hay que tener en Youtube para todo Dicho esto, sin más preámbulos, vamos a comenzar Stalker 2, Heart of Chernobyl Es uno de los títulos fuertes de este año para el ecosistema Xbox Este título es un shooter en primera persona Que nos va a situar en la zona ¿Qué zona? Mi cabezona Perdón, no me pude aguantar las ganas de poner ese chiste Perdón, me disculpo Bien, como les decía, este juego nos va a situar en la zona Que es como se llama a un área Que se inspira en el área devastada por la explosión nuclear de la central en Chernobyl, en Ucrania Bueno, la cosa es que este título, así posapocalíptico y de disparitos Tiene fecha para el 28 de abril de este año Para ser publicado en Xbox Series y PC Dejando de lado Xbox One Y saliendo el día de uno en Xbox Game Pass Bueno, la cosa es que el insider Oldboy, que acertó varias cosas relacionadas con Stalker Entre ellas la fecha de lanzamiento del título Dice que el estudio desarrollador va a anunciar pronto un retraso para este juego Poniendo su fecha de lanzamiento pasado septiembre de este año ¿El por qué? Porque supuestamente todavía no están listos para lanzar el juego Aunque esto todavía es un rumor Hay que tenerlo en cuenta Porque viniendo de este hombre Puede tener un gran porcentaje de certeza Stalker 2 no saldría el 28 de abril Saldría pasado septiembre Según lo que dice Oldboy Que ya acertó varias cosas respecto a Stalker Pasamos con Sega Que se gasta dinero en abrir un estudio nuevo en Japón Con este chiste seguro me gano tu like, ¿no? Sega se gasta dinero Cuando lo escribí a la mañana parecía más gracioso Perdón, de nuevo, no lo hago más Ya, vamos Bien, Sega abre un nuevo estudio en Japón Para desarrollo de software, adaptación de juegos para el mercado global Y depuración de bugs y errores en otros juegos Así lo comunicaron en el sitio oficial de Sega Donde claramente podemos leerlo Bueno, a menos que no sepas japonés En ese caso, estás jodido Recordamos que actualmente Sega está pasando por un momento genial Ya que es la publisher y editora de muchísimos, pero muchísimos títulos Tuvo un gran 2021 Sega Y parece ser que tiene planes de seguir creciendo Abriendo este nuevo estudio en Japón Se leyó clarito, ¿no? Nuevo estudio en Japón, decía ahí En alguna parte Y ya que hablamos de Sega Te cuento que Sonic Frontiers El juego de mundo abierto de Sonic Ya confirmó que va a tener subtítulos y doblajes al español No se sabe si al español latino o al español de España Pero va a tener español incluido entre sus idiomas Y debutarán las navidades de 2022 en todos los sistemas Incluido Nintendo Switch Scorn es un shooter en primera persona que mezcla elementos shooter, claramente Con escenarios terroríficos y una trama de suspenso Que nos pondrá en la piel de un humano que, paradójicamente, no tiene piel Y que se verá inmerso en una especie de escenario fantástico tecno-orgánico lleno de criaturas que lo querrán tasajear El juego muestra un apartado gráfico muy bueno Y su lanzamiento está previsto para octubre de este año en las Xbox Series y PC Debutando también el día 1 en Xbox Game Pass Y sus desarrolladores comentaron ayer vía Twitter Que este mes de enero vamos a tener más novedades sobre el título Así que podremos esperar que pronto nos enseñe más gameplay de este misterioso juego Que mezcla shooter, terror y puzzles Y personas que no tienen piel Que... lo típico A partir del día de hoy el popular PUBG ya pasó a ser Free to Play en consolas Xbox y Playstation ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que es Free to Play O sea, gratis para jugar Y que no necesitas ni Playstation Plus ni Xbox Live Gold para jugarlo Y que te lo puedes descargar de manera gratuita PUBG es uno de los Battle Royale más populares que ha existido sobre la faz de la Tierra Y ya lleva más de 5 años en vigencia Y si bien no es considerado el primer Battle Royale que existió Si es considerado el más influyente en la industria del gaming Y es una buena oportunidad para jugarlo si es que no lo habías jugado nunca Por otro lado, y hablando de PUBG, recuerda que en Android y en iOS puedes jugar el recientemente lanzado PUBG New State Que es una revisión del PUBG Mobile que viene a darle un aire nuevo al título en móviles Y que de hecho, hace algunos días no más, hace 2 o 3, recibió una importante actualización Para mejorar el desarrollo de las partidas y hacerlas más dinámicas Presentando un nuevo modo extremo que asegura que las partidas no duren más de 20 minutos Aunque según la comunidad de jugadores que le entra a este titulito, aún le falta pulido al juego PUBG New State también es gratuito, lo puedes jugar en Android y en iOS Es un jueguillo un poquillo exigente, pero estoy seguro que la mayoría de ustedes puede ejecutarlo desde su teléfono móvil El usuario de YouTube, creador de contenidos Akaki Kumeri, que se dedica a diseñar adaptadores impresos en 3D para mandos Publicó un nuevo diseño de un adaptador para el DualSense Que te permite jugar usando solamente una mano Lo bueno es que este man publica sus diseños de manera gratuita para que te los puedas descargar desde su canal de YouTube Así que te voy a dejar el link a su canal aquí abajo en la descripción Por si conoces a alguien que quizás tenga una discapacidad motriz o tenga lastimado una mano y no pueda jugar Te bajas los diseños y los puedes mandar a imprimir en 3D y ya está ¿Cómo se nota que no hay mucho de lo que hablar por hoy cuando pones estas notas? Quizás, quizás, quizás O quizás me preocupa la gente que tiene un problema físico No lo sabremos Hogwarts Legacy es el próximo título del universo Potter Que está actualmente en etapas finales de desarrollo Este título no tiene una fecha exacta confirmada de lanzamiento Pero según el insider Tom Henderson, esto podría cambiar pronto Porque según comentó este insider en su canal de YouTube El juego mostrará nuevo gameplay trailer en febrero Y la confirmación de su fecha de lanzamiento La cual sería entre septiembre y diciembre de este año Este gameplay y este anuncio sucederían durante el evento de Sony Playstation del mes de febrero Del cual les comentaba en el video de ayer Por otro lado y siguiendo con los rumores respecto al evento de Sony Playstation para febrero Ahora se comenta que este evento se realizaría en la primer semana de febrero Precisamente se habla de la fecha del 3 de febrero Y los últimos rumores respecto a este evento Dicen que sería un State of Play donde no veríamos nada de God of War Ragnarok Y que en su lugar en este State of Play Se centrarían exclusivamente en Horizon Forbidden West y en Sifu Respecto a los anuncios exclusivos de Playstation Lo cual parece muy lógico porque para God of War aún falta un buen tramo de tiempo Además ahora se comenta que Sony haría un segundo evento para el mes de marzo Y ahí comentarían sobre God of War Ragnarok Pero a todo esto empezaron a surgir especulaciones respecto a un posible retraso de God of War Ragnarok Aunque especular con un retraso de God of War Ragnarok es lo mismo que especular con que el mes que viene vaya a llover o no Realmente no hay certezas respecto a este retraso Como tampoco hay certezas respecto a que el juego efectivamente vaya a salir en 2022 Aunque si me preguntan a mí no me fiaría ni de los rumores de retrasos Ni de los anuncios de Sony con fechas de lanzamiento Lamentablemente y lo que voy a decir no lo digo de hater ni de tóxico ni de mucho menos No nos podemos fiar de nada Ni de los anuncios con fecha de Sony Ni de los rumores de retraso ¿Por qué? Porque si algo nos enseñó 2021 es que Ah le pongan fecha lo que le pongan fecha De todas maneras se retrasa Muy pocos juegos no se retrasaron durante 2021 La mayoría se retrasan, se posponen También las compañías usan la excusa de todo lo que está pasando para retrasar Porque hay mucha excusa de por medio Y la verdad es que yo no me fiaría de nada hasta no tener el juego en las manos Si les soy sincero yo tengo muchas ganas de jugar God of War Ragnarok Creo que cualquiera que tiene un Playstation quiere jugar God of War Ragnarok Tengo miedo de que lo pasen a 2023 Sony ya nos demostró que No se desespera por tener lanzamientos en diciembre Porque retrasaron Horizon Forbidden West de diciembre a principios de año Y no les tembló el pulso Si que puede ser que terminen retrasándolo Pero no hay ninguna certeza Por el momento tenemos que esperar al evento de febrero Ver que nos presentan Donde supuestamente no va a estar God of War Ragnarok Y esperar a marzo A ver el evento donde Si supuestamente va a estar God of War Ragnarok presente A ver que fecha nos ponen Assassin's Creed de Ezio Collection Es una colección de juegos que incluye El Assassin's Creed 1, el 2 y el Revelaciones Con todo su contenido DLC Y dos pequeños films cortitos Colección que ya existe y está disponible para Playstation 4 y Xbox One Pero ahora se confirma su llegada a Nintendo Switch La fecha será la del 17 de febrero Y en esa fecha podrás comprarte esta colección por 40 dólares Y lo mejor de todo es que esta colección tendrá formato físico Este es un buen título para tener en cuenta si andabas con ganas de revivir la trilogía de Ezio en la portátil de Nintendo Y cerramos el video con un nuevo trailer de Elex 2 Que es un RPG de mundo abierto con acción y aventura en tercera persona El título nos permitirá crear un personaje dentro de tres clases principales Ataque cuerpo a cuerpo, mago o ataque a distancia Personaje con el cual deberemos explorar los confines de Magalan O Magalan, el mundo en el que nos encontraremos Y hacer frente a sus amenazas Mientras buscamos que los diferentes clanes que habitan este mundo Se unan a ti en la lucha contra un enemigo superior El juego es la continuación directa de Elex Juego publicado en 2017 por THQ Nordic Y tiene fecha de lanzamiento para este 1 de marzo Y se confirma esta fecha con este nuevo trailer El título saldrá para todas las Xbox, las Playstation y las PC Y ya se puede preordenar Y no, no jugué a Elex 1 y no tenía idea de este juego Ah, pero saben por qué está en este video Para rellenarlo Ustedes saben que yo soy honesto No ando con mentiras Y les soy honesto a ustedes A ustedes les debo mi honestidad Antes de cerrar el video del día de hoy Quiero mandar un saludo para Ale Mora Que dice que Rockstar confirmó desde el anuncio de GTA Trilogy Y me hace una corrección de mi video del día de ayer Eh, Alex Mora o Ale Mora Amigo, sí, ya sabemos que GTA Trilogy va a salir este año en móviles Y ya está confirmado Pero eso se confirmó antes de que Take-Two compre Singa Take-Two compra Singa para desarrollar juegos móviles Lanzamientos móviles Y les aseguro que va a venir un GTA Mobile Y cuando venga van a decir Yo lo vi en el canal de Poro Un saludo para Gabriel Córdoba Que dice, como siempre, el mejor canal de Noticias Gaming Y un saludo para Gera Hayabusa Que se compró las consolas Y puso un mensaje larguísimo Que me da mucha pereza leerlo Pero le mando un saludo muy grande Porque es un gran suscriptor de este canal ¿Quieres que lea tu mensaje en vivo? Escribe un mensaje y que quede hasta arriba Yo leo los mensajes destacados Bueno, a menos que sean muy largos Perdón, Gera Hayabusa Perdón Amigos y amigas Suscríbanse, activen la campanita Pónganle like al video Hagan lo que quieran Cualquier interacción es bien recibida Y me hace bien Yo soy Poro Esto es Big Data News Y nos vemos la próxima